En el contexto de la campaña de invierno, hoy hemos venido a visitar al gran equipo de Salud Responde que está acompañando a la ciudadanía día y noche para dar respuesta a sus inquietudes, orientarlos y también salvar vidas a partir de estas orientaciones y generación oportuna de llamado cuando se requiere para asistir a los servicios de urgencia. A propósito de la campaña de invierno, lo que queremos destacar es que Salud Responde tiene profesionales 24 horas al día, médicos, enfermeras, kinesiólogos, psicólogos y ahora también matronas que permiten orientar y resolver una serie de consultas que la gente tiene, en especial el 43% de ellas las hace un tercero a propósito de dudas que tienen con sus niños menores de 5 años o también de adultos, personas mayores sobre 65 años. Lo importante es que estas orientaciones permiten resolver muchas situaciones que para la persona que está en su casa resultan críticas, generan angustia, temor, pero con los equipos profesionales se logra orientar, dar consejos precisos, muy orientadores y tranquilizadores, como también permite establecer cuando efectivamente la persona que está en la casa llamando o haciéndolo por un familiar está en presencia de una situación de urgencia. En ese caso también se le orienta o incluso se activa directamente el llamado de Salud Responde a las unidades de rescate para que puedan asistir a ese hogar.